Música Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a Movitel en este programa que hoy hemos querido tener aquí debido a un programa, podríamos decir, informativo de todo el desarrollo que está teniendo ahora en estos momentos está teniendo especial relevancia como es la guerra entre bueno, la guerra, la invasión de Ucrania por las tropas rusas y bueno, pues hemos querido aquí para contarles un poco de las actuaciones que se van a llevar a cabo o fin, la situación, pues tenemos aquí esta tarde con nosotros a Juan Collado, que es el presidente de la Asociación de Donances de Sangre Juan, bienvenido Muy buenas tardes, gracias Y bienvenida también a Eugenia Guchko, ella es de nacionalidad ucraniana este vive aquí en Castella, pero es licenciada en Sociología Bienvenida Eugenia Bueno, y entonces a ustedes, pues decirles que pues es una lástima que lo que parecía que no debía ser, pues sí que ha sido y es una lástima que en pleno siglo XXI nos estemos remontando a tiempos pasados que en vez de adelantar, retrocedamos y que te encuentres personajes que la única voz que tienen de su razonamiento, lo único que razonan es a través de las armas, es a través de la sangre y es a través de destruir a los países esperemos que este sea el único que quede y que se tarde poco en quitarlo de la circulación de la circulación, digo, de quitarle todo ese poder que tiene ahora porque incluso ya nos está amenazando que si el botón nuclear, que si, bueno cosas que no vienen al caso, sí que vienen al caso, pero que esperemos que no esperemos que no ocurra y esperemos que todas las presiones que ahora mismamente se están dando desde la Comunidad Europea, desde las asociaciones de la OTAN, la ONU y todas estas instituciones y todos los, podríamos decir, los bloqueos que se les están poniendo tanto económicos como de toda guíndole esperemos que den su fruto y que esta persona pues a ver si recapacita un poco y que deje ya de causar dolor y causar todo lo que está causando en estos momentos en estos momentos que ya es en sí, la guerra no es que mueren muchas personas es una sangría humana descomunal y entonces todo esto, no sé, yo creo que hay algo si le queda de corazón que lo dudo, pero bueno, si lo tiene esperemos que lo ponga, aunque sea a través de bloqueos, aunque sea a través de medidas económicas, aunque sea a través de medidas que le vayan, que bueno, que sea un impedimento para que esto continúe por el, continúe por el, por lo que está, digamos, por el modo que se está desarrollando, que en estos momentos pues esto ya ha reflexionado, mira, creo que las, que las armas tienen que ser las voces, las balas tienen que ser palabras y dicen que hasta que, y que sea la razón la que gane las batallas, pero esto es cuando los que se sientan a negociar razonan, si hay uno que no razona, pues va, lo vamos a tener, pero bueno, esperemos que se solucione. Bueno, Eugenia, después de esta disertación, explícanos un poco, pues, él estuvo, bueno, tu situación, digamos, a nivel familiar, a nivel de allá de tu, de tu, de tu patria, porque, porque es la tuya. Vale, como lo sabéis, estamos en la guerra desde 2014, pero desde semana pasada Rusia invadió abiertamente Ucrania con sus tropas militares, y por ahora quieren conseguir Kiev, la capital, y están atacando desde el norte. Un momento, la región de Crimea también pertenecía a Ucrania, ¿no? Sí. Crimea, y aquello fue lo primero. Sí, eso fue primero que consiguieron. Primero y luego también, bueno, aunque estas dos regiones además separatistas, que es el Donbass, el Donbass, el Donbass, ahí también, pero ahí creo que son de carácter más prorruso que de otros regiones. Sí, pero ellos estaban como una zona, una zona que no estaba en Rusia y en Ucrania, con separatistas que estaban prorrusos, y estaba, es como la guerra fría ahí. Sí. Pero Crimea sí que estaban, ahí tienen los pasaportes ruzos, y está, Crimea está ahora en territorio, y con ley está en Ucrania, pero también está en Rusia. Esta también está en Rusia. Sí, sí, sí. Y consiguieron Crimea porque ahí tienen una base militar muy fuerte. Sí, militar también del mar. Creo que la flota del norte la tienen allí toda incluida. Sí, sí, sí. Por eso. Por ahora estamos luchando, estamos luchando en todos los sitios, estamos luchando desde el norte, desde el sur, desde el oeste, desde este, perdón, desde el oeste está más tranquilo, pero cada día teníamos las noticias que cuidado con los grupos que están allí, también están bombeando, pero es como las bombas pequeñas que están, no, sí que están poniendo la gente. Y por ejemplo, en aeropuertos... Digamos que es más para causar miedo y esto que... Sí, o para destrozar, destrozar las bases militares. Por ejemplo, en Ivano-Frankivsk hay aeropuerto que es civil y militar, y allí sí que habían las bombas, y porque es militar, un poquito y un poquito de civil, por eso. Y por ahora estamos luchando. Mi familia, como está en parte del oeste, está bien. Está más, más. Sí, está más tranquila. Sí, mis padres están ahí. Están también en todos los sitios, son grupos, grupos no son militares, pero están chequeando quién entra, quién se va de la ciudad. Sí, están chequeando la documentación, todo, todo. Y sí, mis amigas, estoy siempre con ellos, con ellas. No sé, algunas están trabajando como para ayudar, los militares, los civiles. Otras están en bunkers porque no pueden salir de la calle y esa es la realidad. En bunkers para evitar, claro. Sí, 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 porque están luchando en las calles y no pueden salir ni nada. Sí, porque de... Y es que, claro, en bunkers tienen que estar porque, claro, dice que son... Normalmente decía que eran objetivos militares, pero hemos estado viendo misiles que iban dirigidos a bloques de viviendas. Sí, bloques, casas, guarderías. Dirán que se han desviado o lo que sea, pero no. Guarderías, ha dicho. Guarderías. Guarderías. Guarderías también. Sí, dos o tres guarderías. Eso ya es... Sí. Esto ya es... Esto ya es... Y con el niños también, estaban con el niños. Como ellos están disparando... Eso se puede ir, no a los bases militares, pero en todos los sitios, en todos los sitios. Pero están disparando también autobuses con la gente. Pues eso no es normal, pero eso es realidad que vivimos ahora. Vimos un blindado pasar por encima de un coche. Menos mal que al conductor no le hizo nada. Sí, lo... Pero que... Pero que le pasó por encima. Me lo contó, Paco. Sí, sí, sí. Bueno, es calofriante, ¿eh? El coche y el blindado, cómo le pasa por encima. Y menos mal que... Hombre, y eso no saldría, pero bueno, salvó la vida, que era lo más importante. Bueno, de momento lo dejamos ahí. ¿Sí quieres añadir algo más de esto? No, no, no. Eso tenéis todo en las noticias. Sí, bueno... También tenéis todo. Yo he visto a veces, no puedo ver más, porque yo estoy leyendo solo un poquito cómo se va, cómo van, cómo están disparando. Y también estoy preguntando a mis amigos dónde están, cómo están. Cómo están, claro. Y estoy con la situación así. Vaya situación. Tener que preguntar y ver amigos, familias, todo, para ver. Bueno, Juan. Usted dirá. Bueno, pues yo primeramente quiero agradeceros a ti, a Movitel, a Paco, etcétera. Y a Eugenia. Y a Eugenia. Sobre todo, pues, oye, el espacio, el espacio, digamos, televisivo que nos dejáis para poder trasladar a Castalla de primera mano lo que está ocurriendo en Ucrania. Y sobre todo, lo más importante es cómo vamos a canalizar la ayuda que vamos a mandar este miércoles a Ucrania, vía Polonia. O sea, creo que sí. Eugenia y su marido, Javier, se pusieron en contacto conmigo el sábado. Y, bueno, me trasladaron, pues, claro, la triste noticia. Pues, en fin, yo ya estaba al corriente en televisión y demás. Pero ellos tienen contacto con un sacerdote, el padre Basil, de la parroquia de Divina Pastora de Alicante. Y, bueno, desde ahí vamos a mandar el miércoles, si Dios quiere, será jueves seguramente, pero ya el miércoles tiene que estar todo allí. Vamos a mandar un camión a Polonia. Unicamente con medicamentos. Y con los medicamentos que todos ustedes, o he pasado a los diferentes grupos, porque aquí hay que decir que, bueno, yo vengo aquí en representación mía, pero también me está ayudando Caritas, Castalla, que van a poner a disposición de la gente para que vaya a llevar medicamentos. Los medicamentos van a estar abiertos esta tarde y mañana por la tarde también, para recoger los medicamentos. Únicamente vamos a llevar un camión con medicamentos y con los materiales sanitarios y quirúrgicos que los tienen los grupos. Los grupos que se los he pasado, lógicamente, pues a mi zona un poco de confianza, que son Cruz Roja, Caritas, Contactos Personales, Asociación de Donantes de Sangre también lo tienen y la Asociación de Voluntarios de la Caixa. Entonces, bueno, entre todos vamos a ver si podemos, eso un poco por mi parte, luego por otra parte, o sea, todo esto va a ser una sinergia, todo esto va a ser un win to win. Nosotros vamos haciendo, ellos van haciendo, entre todos, con la ayuda del Señor, pues a ver si podemos conseguir un camión entero. Tengo empresas también que me están colaborando. Pero el francés hermano me ha dicho que lo que haga falta para llevar los materiales, no a Polonia, pero sí que a Alicante, por ejemplo, en fin, estoy aquí con el WhatsApp, estoy aquí intentando aplacarlo, que no se oiga, porque me está la gente enviando WhatsApp, diciendo, y van dando bitzooms para, en fin, todo esto para hacer que la entrega esta sea un éxito. Y, bueno, pues muy lamentable todo esto, porque lógicamente cuando una persona, además como Eugenia y su marido, que son donantes de sangre y que vienen a las colectas y que te encuentres con este panorama, pues la verdad es que inmediatamente uno se pone las pilas inmediatamente. Sí, y con lo que has dicho, bueno, hemos dicho de las medicinas generalmente de todas. Sí, lo tienen en el listado porque son un montón de cosas que, bueno, están en los listados, material quirúrgico, torniquetes, claro, para curar heridas de guerra, torniquetes, vendas, esparadrapo, de todo, en fin, todo este tipo de cosas que ya lo tienen, en fin, lo que se pueda conseguir, lo conseguiremos, y lo que no, pues, bueno, vamos a intentar a ver cómo lo podemos conseguir. Bueno, esperemos que a través de este programa, pues, bueno, Castalla siempre ha sido bastante solidaria en esos casos y en otros, y bueno, yo espero que esto sirva, pues, para que, bueno, pues sí hay que hacer un esfuerzo, que lo hagamos entre todos ahora. Ahora mismo, estando aquí en el programa, me ha llamado Magda también, para mandar un dinero de parte de los afiliados, en fin, todo esto, pues, es agradecer. Incluso también la asociación Despertar se me ha ofrecido para dar ellos también a poner su granito de arena, los usuarios de Despertar, a los cuales les mando un abrazo enorme desde aquí. Y, en fin, pues, todo el mundo, en su mayor o menor medida, pues, tratamos, pues, de ayudar a esta gente, que esto, pues, esto, pues, no creíamos que nos iba a pasar, pero, bueno, estamos presenciando un genocidio y un crimen de lesa humanidad. Ya lo creo. Bueno, ¿qué te iba a decir yo con lo de los medicamentos? Está claro, pero si alguna persona quiere hacer donación de algo, de dinero, por ejemplo, ¿lo puede hacer a través de algo o de momento eso se descarta? Mira, inicialmente, inicialmente, hay una cuenta de los Boy Scouts. Lo que ocurre es que no da tiempo material, entonces, vamos a intentar conseguir todo esto, porque luego, o sea, esta no va a ser la primera acción que vamos a hacer. Esta no va a ser la primera acción, o sea, no va a ser la única acción. Va a ser una acción. Esta es la de emergencia, la de urgencia, que yo ahora he quedado con el padre Basil a las ocho en su parroquia para ver cómo lo coordinamos esto. Y si hubiera que hacer algún donativo, lo que sea, inmediatamente ya se pondrían los números de cuenta, porque, claro, lógicamente nos tenemos que dar cuenta de una cosa. Cada asociación o cada ONG tiene sus cuentas y tiene sus mecanismos de reparto y, entonces, por ejemplo, yo sé que Caritario Cesana se reúne esta tarde. Y ahora lo que necesitamos es una actuación directa. Actuación directa y, además, concisa y precisa y urgente con el padre Basil y con los amigos scouts de Eugenia. Bueno, pues está bastante claro. Eugenia, te he visto ahí unos apuntitos y eso, así que cuando quieras. No, yo quería decir que el motivo de ese programa que la gente, yo también y la gente de mi país, que queríamos pedir ayuda en ese momento. Y, como Juan le he dicho, necesitamos, en general, medicamentos y dinero para la gente que puede sobrevivir en Ucrania. Y da igual si es, no sé, 100 euros o 10 euros, pero todo se cuenta, todo va junto. Todo suma. Todo suma y vamos a juntarnos y vamos a ayudar a la gente que necesita, porque están luchando, luchando todas las familias. Y, gracias a Dios, mi madre, mi padre también, mis amigos y todos juntos. Pues, gracias por vuestra ayuda y gracias también por vuestra ayuda que estamos aquí hoy y que queréis ayudarnos. Bueno, pues nosotros simplemente hacemos lo que buenamente podemos y gracias a Dios, a ver si Dios quiere que, por favor, esto termine y, bueno, pues sea una anécdota. Bueno, esperemos, esperemos que así. Bueno, de todas formas, luego, luego diremos, luego hablaré yo hoy con redacción, no sé si hay algún problema. Si nos parece bien, entonces pondremos un listado de medicinas que se pueden, bueno, medicinas todas, pero bueno, se pueden mandar y cada cual en material sanitario, pues cada cual dentro de sus posibilidades, pues que contribuya con lo que pueda, que es de lo que se trata. ¿Os parece bien? Pues luego, cuando termine el programa, pondremos, cuando se emita, después saldrá un listado con, digamos, con una relación de medicamentos. Las farmacias ya han empezado a hacer pedidos, un poco de material, pero claro, hay material aquí que no lo suelen utilizar mucho, pero bueno, lo pueden ellos conseguir. Y, bueno, de lo que se trata es eso, ¿no? Vamos a intentar que el camión llenarlo a tope, para que puedan llevarlo a Polonia. Y también concienciar un poco también, creo yo, no sé, lo mejor me lo invento yo, concienciar un poco también a las farmacias porque hay algunas medicinas que son con receta médica. Entonces, quiere decirse que para un caso de estos no creo que tengan que exigir, porque es una cosa de, digamos, de actuación rápida y no creo que tenga que hacer falta una receta para un medicamento que tú vas a mandar a un sitio. No lo sé exactamente cómo funciona ese tema, pero vamos, que yo creo que por parte de las farmacias no nos pondrán. Yo creo que no deben de poner ninguna pega. Hombre, yo creo que más será a lo mejor, pues, para el consumo normal de medicinas de los pueblos y todo esto, pues a lo mejor sí, pero en un caso de estos creo yo que tampoco te van a exigir. Porque si dicen, no, que tienes gira, que te hagan una receta, pero bueno, si el camión este va a salir el miércoles o el jueves, ¿cómo da tiempo? Si para la receta te dan una semana de tiempo. Vamos a intentar que las cosas salgan lo mejor posible y desde aquí sí que quiero agradecer a mis compañeros de Cáritas que enseguida pues se han abierto las puertas de Cáritas para que podamos allí llevar los medicamentos y llevar allí pues todo lo que haya que llevar. Ah, pues estupendamente. Hoy lunes, perdón, hoy lunes por la tarde y mañana por la tarde en Cáritas, Parroquial, Castalla, María Subda. Eugenia, algo más que, pues que se solucione todo lo más rápido posible, ¿no? Gracias, esperemos. Bueno, pues hasta aquí, si no ellos no tienen nada más que decir, pues hasta aquí hemos querido llevar este, digamos, este, esta entrevista que ha sido más un pulso, un pulsómetro de lo que es la situación ahora. Aunque desgraciadamente todas las personas la estamos viviendo a través de televisiones, a través de informativos, estamos bastante bien al día, pero bueno, siempre a nivel local pues es bueno lo que, las intenciones que ya saben, aquí lo ha explicado Juan muy bien, lo ha explicado Eugenia también, pues la situación que normalmente, aunque ya lo sabemos, pero contada por una persona que está sufriendo lo suyo, igual que todos los que estén en esta situación de tener allí familiares, hay en algunos casos no saber cómo están, de momento parece que la cosa está tranquila con ella, pero bueno, no hay que bajar la guardia, y nada más, pues esperar, y ya digo, cuando termine, cuando al final de este programa, Moïtel pondrá un listado de medicinas que se pueden, bueno, que quien quiera que puede contribuir con ellas, porque son de, es la más necesidad, más perentoria que hay ahora, por los motivos que, bueno, los motivos que ya sabemos. Entonces se necesita mucho, y entre todos tenemos que poner nuestro granito de arena y ayudar en estos conflictos y a estas personas, a todas a las que les atañe todo este desbarajuste, que ya digo, en pleno siglo XXI y que tengamos que volver a cosas del pasado, pues la verdad es que dice muy poco, dice muy poco de quien los comete, y bueno, poco o mucho de quien los comete. Y nosotros, pues ya desgraciadamente, este año 2000, 2021, 2022, nos ha partido por la mitad, porque no teníamos bastante con pandemias, y ahora tendemos que a pear con locuras, y locuras peligrosas. Esperemos que todo vaya bien, y que las presiones que se hacen tanto desde la Comunidad Europea, como desde todos los países del mundo, en aras de que, bueno, de pararle los pies a este, digamos, a este genocidio, porque se puede hablar de un genocidio, pues que sirva para algo y que, por lo menos, la cordura impere de nuevo. Nada más, muy buenas tardes, y ya nos veremos en otro rato. Ya saben que el camión sale el jueves, ¿has dicho jueves, Juan? Jueves, sí, sí. El jueves, o miércoles, jueves, y es lo que tenemos, pues, para enviar una, pues, con una colaboración directa para las personas que allí sí que la verdad es que lo necesitan. Así que muchas gracias, Juan, muchas gracias, Eugenia. Esperemos que, esperemos que a ver si otra vez que nos reunamos y hablemos más tranquilidad, y que ya haya pasado el peligro, bueno, peligro, que haya pasado ya toda esta barbarie que se ha desencadenado, y a ver qué tal. Y a ustedes, pues, lo mismo. Muchas gracias por su atención y hasta otro rato.